Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos este News Tratos va a salir a subasta por una cifra que ronda el millón de euros y bueno, se trata del primer ejemplar producido por la compañía MAT y bueno, que les parece si vamos a mencionar aquello siempre que se habla de la marca Lancia se vienen algunos modelos históricos a la cabeza como por ejemplo el Delta Integrale, el 037 y el Stratos este último causando especial admiración entre los más entusiastas siempre que algún ejemplar vaya a salir a subasta se alcanzan cifras bien elevadas pues bien, eso mismo quiere reproducir un ejemplar muy especial del News Tratos bueno, como su nombre lo indica no se trata del modelo original sino más bien de una réplica moderna de la que ya se ha hablado en otras ocasiones bueno, aquí aparece un enlace de esa noticia y después de la desaparición del Aquiles Tratos que tanto éxito cosechó en el mundo de las carreras automovilísticas incluyendo tres títulos en el campeonato mundial de rally la sombra del pequeño deportivo italiano fue muy larga y algunos decidieron resucitarlo con el permiso de Lancia bueno, uno de los primeros intentos llegó de la mano de un entusiasta llamado Chris Eg Ravalec y la reputada casa de diseño italiana Pininfarina ambos se unieron y tomaron como base el Ferrari F430 Scuderia pero las negativas de Maranello a ceder piezas de su predeciado cabalino rampante bueno, congelaron el proyecto sin embargo, unos años después con el predecedor del 458 fuera del mercado llegó el turno de la compañía MAT Manufactura Automovil y Torino quien sí pudo replicar un total de 25 unidades del New Stratos bueno para construirlo los responsables acortaron el chasis TLF430 y actualizaron su bloque tipo V8 de 3,4 litros para así obtener un mayor rendimiento bueno, de este modo este motor de aspiración natural arrojaba sobre el pavimento un total de 540 caballos de fuerza digeridos hacia el eje trasero gracias a ello bueno, además gracias al uso de materiales como la fibra carbono este auto es 50 kilos más ligero que el modelo Scuderia bueno de todos los ejemplares fabricados por MAT este es muy especial ya que es el primero de todos y ahora va a ser subastado en un evento en un evento organizado por Von Hans el próximo mes de febrero en concreto el RetroMobile de París será el escenario elegido para que este llamativo auto encuentre nuevo dueño bueno, algo que no será difícil si a su peculiar decoración y a los 30.000 kilómetros que tiene registrados en el odómetro sin embargo los 900.000 euros algo así como 700 millones de pesos chilenos estimados por él si se pueden complicar la venta y con esto me despido adiós, camin fuera, chao